Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo podemos editar un video al ritmo de la música teniendo varios clips sin tener que quebrarnos la cabeza tanto. No les cuento más y pasemos a ver este video. Entonces bien, aquí ya tengo mi audio con el que voy a trabajar. Voy a cortarlo porque solamente me interesa hasta esta parte. Esto es lo que voy a trabajar con mi audio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reproducir nuestro audio y vamos a ir presionando la tecla M cada vez que queremos que cambie el video, que se inserte un nuevo video. Simplemente escuchamos, presionamos M, así durante todo el lapso de nuestra canción. Vamos a colocar aquí el primer M, que es un marcador, y vamos a dejar reproducir. Es importante que los marcadores se muestren en la parte de arriba, así que deseleccionamos el audio para que sea siempre en la parte superior, ¿ok? Listo, una vez que tenemos todo esto, vamos a importar los videos con los que vamos a trabajar. Una vez que los tenemos aquí, vamos a presionar la tecla Automatizar a secuencia, ponemos aquí en orden, ponemos aquí en marcadores sin numerar, eso es muy importante, utilizar rango de entrada, y aquí vamos a darle simplemente Ignorar Audio. En mi caso no me interesa el audio, si a ustedes les interesa, pues lo dejen. Si no, lo ignoro. Le damos en Aceptar, y aquí están todos mis videos. Como ven, mis videos son menos de la cantidad de audio del que voy a trabajar. Ahí ya solo es cosa de ajustar. Y aquí vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en mi caso, mis videos están al revés, entonces vamos a editarlos. Vamos a editar este primer audio, perdón, menos 90, para tenerlos algo así. Le damos aquí, seleccionamos este primero, le damos en Copiar, y pegamos lo mismo para los demás. Le damos en Aceptar, y ya todos nuestros videos van a estar a la par. Ahí podemos ver nuestro video, que se va ajustando a la música. Y ahora se estarán preguntando, bueno, si quiero una parte en específico del video. Entonces, por ejemplo, tenemos este video de por acá. Vamos a darle un clic para que se seleccione acá en la ventana de origen. Y como ven, aquí tenemos este Match. Lo único que hacemos es manipular o mover hacia donde queremos que avance, y en automático acá se empieza a cambiar. Vamos a recorrer más el video, para seleccionar la parte que quiero justamente. Creo que está bien por ahí. Vamos a reproducirlo por acá. Vamos a darle un clic por acá, para seleccionar igual la parte con la que queremos trabajar. Este es más larguito, entonces vamos a buscar la parte exacta. Por ahí tal vez, vamos a buscar. De esta igual, seleccionamos el video. Y así nos vamos en cada uno de nuestros clips, seleccionando la parte con la que queremos trabajar. Y bueno, así al final quedará nuestro video. Súper rápido, súper sencillo. Ya solamente queda ustedes que editen cada uno de los fragmentos, pero ya no tendrán que estar cortando cada pedacito. Así que bueno, espero que les haya servido cualquier duda, comentario o sugerencia. Ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. Nuestra parte sería todo, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.